El estado de salud de tres niños que resultaron con quemaduras graves luego de la explosión de una envasadora de gas en el municipio de Licey, al medio Santiago. Estos niños están aquí en el hospital Dr. Arturo Grullón, específicamente en la unidad de quemado de este centro de salud. Hay dos pacientes en particular que han mejorado levemente su condición. La niña de un año y nueve meses que se pudo llevar a un primer procedimiento quirúrgico la semana pasada para comenzar a manejar ya las lesiones en la piel por la quemadura. Y el paciente de sexo masculino de 12 años de edad que ya se pudo retirar del ventilador mecánico. La doctora Renata Quintana, quien es la encargada de esta unidad de quemados, explicó que los ingresados son una niña de un año y nueve meses, así como otra de 12 y un niño de 13 años. Solo uno de ellos está recibiendo respiración artificial. La doctora Quintana también se refirió a la situación que están atravesando este centro asistencial para atender a los pacientes que resultan con quemaduras en la región del Cibao. Las lesiones por quemaduras en particular son patologías de alto costo. Juntamente con el cáncer, la quemadura se considera la patología de más alto costo. Al menos 10 personas perdieron la vida luego del estallido de esta planta de gas. Las autoridades a más de una semana no han determinado el origen de la explosión. Onelio Domínguez, Informativos Teleantillas.